Amparito ya quedo en el pasado, ahora vengo enamoradito Me enamore de una negrita bien bonita, me enamore de una negrita bien bonita Y hombre enamoradito, enamoradito Ahora suspiro cada día y cada noche, porque me dejo solito Me enamore de una negrita bien bonita, me enamore de una negrita bien bonita Y hombre enamoradito, ahora suspiro cada día y cada noche Y hombre enamoradito, ahora suspiro cada día y cada noche, porque me dejo solito Es que estoy enamorado, seguro no sé qué hacer Venido a quiero tener a esa negrita que ha mirado La busco por todos lados, quiero ver a mi negrita Ay, ay, ay Me dejo solito, ay vuelve por favor Ay, mi vida Me dejo solito, vuelve por favor Ay, me dejo solito, ay vuelve por favor Ay, mi vida Me dejo solito, vuelve por favor Ay, me dejo solito, vuelve por favor ¡Costa lo merece! Pero ahora, con Melódicaíta Esto sí tiene sabor Esa negrita a mí me tiene enamorado Esa negrita a mí me tiene enamorado Ay, hombre Enamoradito Enamoradito Como quisiera que volviera aquí a mi lado Porque me dejo solito Ay, me dejo solito Esa negrita a mí me tiene enamorado Esa negrita que ha mirado La busco por todos lados, quiero ver a esa negrita Esa negrita a mí me tiene enamorado Ay, me dejo solito Ay, mi vida Vuelve por favor Ay, mi vida Me dejo solito Ay, mi vida Vuelve por favor Pa' que me dejo solito Y me regales tu corazón ¡Viviano! ¡Negrita! ¡Me dejaste enamoradito! ¡Va! Esto sí tiene sabor Ay, me dejo solito Ay, mi vida Ay, mi vida Ay, mi vida Ay, mi vida Pa' que me dejo solito Y me regales tu corazón Enamoradito Aunque mal pagues